Tu mente es tu empleado, sí o no, porque lo has convertido en tu enemigo. Resentimiento, ira, odio, todos estos son venenos que bebes y esperas que alguien más muera. La vida no funciona así. Haz algo por este. Arregla este antes de entrar al mundo. Una vez, Shankarampilay tenía... ¿Por qué te estás riendo de la dolencia de alguien? Esto no es bueno. Shankarampilay tenía tuberculosis crónica. Tuberculosis. Así que fue al médico. Dijo, estuvo infectado durante mucho tiempo y se convirtió en un problema demasiado grande. Así que fue. El doctor tomó una radiografía y vio grandes agujeros en los pulmones. Dijo, tienes que ser admitido en el hospital de inmediato. Y se requiere una cirugía menor y tienes que permanecer en el hospital mínimo seis meses y te costará cincuenta mil dólares. Shankarampilay dijo, no, de ninguna manera. Cincuenta mil, seguro que no los tengo. Seis meses de ninguna manera. Puedo darte cien dólares, ¿qué puedes hacer? Ahora. El doctor lo miró, miró la radiografía, lo miró, miró la radiografía y dijo, bueno, por cien dólares podría retocar la radiografía para ti. ¿Es posible que hayas causado un daño físico a tu sistema, una dolencia, debido a tus patrones de pensamiento? Sí, muy posible, porque eres un psicosomático. Lo que sea que pase en la mente, invariablemente pasa en el cuerpo. Pero una vez que el daño se manifiesta en el cuerpo, físicamente, tratar de eliminarlo con la mente podría ser solo una esperanza ilusoria. No digo que no sea posible, pero después de todo solo tienes una vida, no tomes tal riesgo. Sí, también te gustaría ayudar con tu proceso de pensamiento. Pero, no, solo me sentaré y pensaré que se va. Podrías pensar hasta irte tú. ¿Sabes? Así que no intentes esas cosas. Enfermedad o no enfermedad, dolencia o no dolencia, no tienes derecho a ser un desastre de tu mente. No tienes derecho a torturar a este ser. Ya sea si te enfermas o no te enfermas, es lo siguiente. Pero, simplemente no tienes derecho a torturar a este ser. Porque este es, en cierto modo, un ser indefenso. Mira, si corro detrás de ti, con un hierro caliente ahora mismo, intentarás escapar. Pedirás ayuda. Puedes hacer todas esas cosas. Pero supongamos que tomas un hierro caliente y empiezas a ponerlo encima de este. ¿A dónde correrá este? Incluso si eres un niño, todavía puedes tener algo de defensa. Sí. Incluso un niño de cinco o seis años tiene alguna defensa, ¿no es así? Pero este no tiene defensa. Cualquier tontería que le hagas a este solo tiene que pasar por ella. No hay escapatoria. Entonces esto es como torturar a un feto atrapado adentro. Ahora empiezas a pincharlo. Esto es lo mismo. Sí. La forma más cruel de tortura, lo más cruel que puedes hacer es la autotortura. ¿Por qué? Un ser totalmente indefenso. Todos los demás, por más indefensos que sean, tienen alguna defensa, ¿no es así? Sí. La persona más débil puede apuñalarte cuando estás profundamente dormido. ¿Sí o no? Ha sucedido, ¿no es así? Alguien es débil, tú lo pinchabas un día cuando estabas dormido, vino y te pinchó. Te pueden hacer algo. Incluso una persona muy débil, incluso un niño puede hacerte algo. Pero este, totalmente indefenso. Así que no tienes derecho a torturar a este, ya sea que tengas una dolencia o si no tienes una dolencia. Si ya tienes una dolencia, si ya la has llevado tan lejos, que causas daño al sistema, es mejor que sea asistido de todas las maneras posibles. Sí, definitivamente, debes parar tus tonterías. Pero, si el sistema necesita medicina, cirugía, esto, aquello, lo que sea necesario, hay que hacerlo, tratar de solo, eliminarlo pensando debido a que lo trajiste a través de tu mente. No pienses que puedes eliminarlo a través de tu mente. Posible. No estoy diciendo que no en absoluto. No puedo decir que es 100%. No, es posible. Pero, no intentes esas cosas porque podrías pensar hasta irte tú. Una vez que cruzas cierto punto, entonces nadie puede ayudarte. ¿No es así? Sí. Incluso tus doctores se rinden en algún momento o no. Las únicas personas que no se dan por vencidas es el seguro. Todos los demás se dan por vencidos en algún momento. Los únicos que no quieren darse por vencidos son los seguros porque ya sabes. así que mantener tu mente amigable con la vida es definitivamente asunto tuyo. Tu mente debería ser amistosa con esta vida, ¿no es así? Debería funcionar para esta vida. Después de todo, tu mente es tu empleado, ¿sí o no? Porque lo has convertido en tu enemigo. Si no sabes cómo manejar a la gente que trabaja para ti, se convertirán en tus enemigos. No tengas ningún malentendido sobre esto. No tengas ninguna duda sobre esto. Sucede, ¿no es así? Si no manejas a tus propios hijos adecuadamente, se convertirán en tus enemigos. ¿No? ¿Tienes alguna duda? No, no mi hijo, él no hará eso. No tengas ninguna duda, él lo hará. Si no lo manejas bien, se convertirá en tu enemigo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así es la vida. Ahora, ¿por qué tu mente una cosa tan poderosa, hermosa y milagrosa se ha convertido en tu enemigo? Esto es algo que tenemos que mirar, tanto si tienes una dolencia como si estás en camino. De cualquier manera, es hora de que lo mires, ¿no es así? No deberías dejar pasar nada de tiempo porque usar el pensamiento para que lleguen o se vayan enfermedades, no es divertido. Costará la vida. Una vez que tienes una dolencia, se convierte en un compromiso de tiempo completo. No tendrás ningún otro lujo de sentarte y escuchar un discurso espiritual como este. Te quitará todo. Estarás sentado en una fila de hospital. ¿Sí o no? ¿No es divertido? ¿Sí? No es divertido. Hasta que llegues allí no te das cuenta de lo malo que es. Yo quiero que todos, por muy sano que estés una vez al mes, haz una visita a un hospital importante de tu ciudad. Debes hacerlo. Realmente, debes ir y ver, no por algún placer perverso, pero debes ver lo que le puede pasar a los seres humanos. Solo pequeñas cosas están mal, eso es todo. No cometieron ningún gran crimen. solo estaban todos los días creando un poco de ácido en su estómago. Ve a dónde los ha llevado. Si manejas todo bien, aún así, ¿sabes? La maldita garrapata puede meterse en ti. Y causar problemas, ¿quién sabe? Sí, manejaste todo bien. No importa, te subiste a un avión pensando en que todos son personas, pero la gripe porcina se te pegó. Alguien es un cerdo allí, no lo sabes. Si lo haces todo bien, aún así, hay millones de problemas, ¿no es así? Sí. La naturaleza de la vida es tal. Incluso si bebes leche, podrías envenenarte. Pero si hablas de beber veneno y vivir bien, buena suerte. es todo lo que puedo decir. ¿No es así? Si comes buena comida, puede convertirse en veneno en tu estómago. Es posible. Si comes las mejores cosas, puede convertirse en veneno. ¿Tú quieres comer veneno y vivir bien? Solo puedo desearte suerte. ¿Por qué? Porque no hay otro camino para una persona así. ¿No es así? Estás produciendo veneno y esperando vivir bien o necesitas mucha suerte. Tenemos que organizar todo el tapiz de estrellas en una línea, línea recta para ti. Todas las estrellas en línea para ti. De lo contrario, la vida no funcionará para ti y te atrapará. Así que, por favor, mantén tu mente en línea. Debe funcionar para ti. Debería ser cosas hermosas para ti, no cosas feas. ¿Por qué tu mente está haciendo cosas feas? Así que, ahora, no la soporto, no la soporto. si desarrollo resentimiento, resentimiento, ira, odio, todos estos son venenos que bebes y esperas que alguien más muera. La vida no funciona así. Si tú bebes el veneno, solo morirás tú, no alguien más. La odio, la odio, la quiero muerta, la quiero muerta. Solo tú mueres, no ella. ¿No es así? Bebes veneno y esperas que alguien más muera. No funciona así. Así que, tienes que aclarar esto. Si tu mente está trabajando en tu contra, lo primero y más importante que hacer es, tómate un descanso de cada maldita cosa que estés haciendo, no importa lo que estés haciendo. ¿Entiendes? Tu trabajo, tu familia, tus tonterías, tómate un descanso de todo. Ve a un lugar apropiado. Si quieres, puedes venir aquí o ir a la India o ir a otro lugar, donde sea que funcione para ti. Haz algo por este. Arregla este antes de entrar al mundo, ¿no es así? Así que, siéntate en un lugar. Mira lo que puedes hacer acerca de este. Porque, una vez que vives en este mundo, o bien, debes hacerte algo bueno a ti mismo, o debes hacer algo bueno a diez personas a tu alrededor. O bien, debes mantenerte verdaderamente feliz y vivo. ¿No te importa a nadie? Da igual, al menos eres feliz. Estamos bien. O, estás haciendo algo bueno por alguien a tu alrededor. Estás bien. Cualquiera que no se hace ningún bien a sí mismo o a los que le rodean no tiene derecho a llamarse a sí mismo humano. ¿No es así? Esa cantidad de inteligencia y conciencia te ha dado la naturaleza. ¿No es así? Sí. Tal vez, no puedas hacer un gran acto en el mundo. No importa. Al menos camina gentilmente sobre este planeta. Eso puedes hacerlo, ¿cierto? Sí. Tal vez no puedas salir y servir al mundo entero. No importa. Al menos camina con alegría. Si caminas alegremente por este planeta, de repente, ves que el mundo entero se ve hermoso. Una vez que el mundo entero se ve hermoso, naturalmente, echarás una mirada, una mirada amorosa sobre todo. Este es un proceso natural. ¿Es así? Si caminas a través de esto, con mucha alegría, lo que sea que mires, se ve hermoso. Una vez que todo se ve hermoso para ti, naturalmente, echas una mirada muy amorosa a todo lo que ves. Eres un ser bendecido. Eso es todo lo que se necesita. Y si no eres así, ¿no es hora de que te tomes un tiempo libre y trabajes en ti mismo? No, no, estoy haciendo algo importante. No estás haciendo nada importante. Porque en todo lo que hagas, quien eres encontrará expresión. ¿No es así? No tus estúpidas buenas intenciones que encontrarán expresión. Quien eres tú encontrará expresión en todo lo que hagas. Si tienes veneno en tu cabeza, con buenas intenciones inyectarás veneno en el mundo. Eso es lo que está pasando en el mundo. Más daño está ocurriendo en este mundo con buenas intenciones que con malas intenciones. ¿No es así? En 1934, Hitler, Adolf Hitler, dio un discurso en Hamburgo y dijo, yo cumplo con el deber de mis antepasados. Cuando la gente le preguntó por qué está reuniendo a la gente y enviándola al gas. Y quiero que entiendas, yo creo que no estaba mintiendo. Él cree. Eso es lo más peligroso. No es un mentiroso. Él cree en lo que hace. Eso es lo que le da poder al hombre. en un corto periodo de tiempo. La forma en que organizó a toda la nación e hizo que todos creyeran en lo que él creía no es una simple organización. Una organización fenomenal, ¿no es así? Porque el hombre crea el 100% y cree que él es la mejor cosa, que está haciendo la mejor cosa que se le puede hacer al mundo. así que tus buenas intenciones no van a salvar el mundo como tú eres y la forma en que eres cambiará solo si puedes respirar, caminar, acostarte, sentarte alegremente. Si no puedes hacer esto, todo lo demás será veneno, hagas lo que hagas. Solo cuando eres agradable dentro de ti mismo, te sientes agradable con todo lo que te rodea. Solo cuando te sientes agradable con todo lo que te rodea, te mueves con un cierto sentido y valor a la vida que te rodea. De lo contrario, no importa cuánta moralidad lleves en ti o cuántas escrituras recuerdes, encontrarás maneras de hacer las cosas más crueles posibles. Así que el primer y más importante asunto, la primera y más básica responsabilidad de un ser humano es ¿cómo se sienta aquí? Estás sentado aquí felizmente. Estás sentado aquí con alguna miseria que se está fabricando en tu cabeza. Esto es lo primero que tienes que atender solo después de eso todo lo demás. Porque de lo contrario nada más funciona realmente, por favor, mira. Cada vez que te sientes muy miserable, siempre llega el pensamiento. Quieres terminar con tu vida. No tomas acción al respecto, pero el pensamiento viene, ¿no es así? ¿Sí o no? Intenta esto. 24 horas permanece en miseria. Siempre te entretienes con un televisor o un libro o un amigo o algo. No hagas eso. 24 horas solo permanece en miseria. Dentro de 24 horas tendrás pensamientos serios de que quieres terminar tu vida, seguro. Porque nadie puede soportar la miseria más que por unos pocos minutos. más de unos pocos minutos necesitas una distracción. De lo contrario te volverás loco, ¿no es así? Entender la miseria no funciona. Esa no es la manera de manejar la vida. Cualquiera que sea la situación de tu vida, cualquiera, estoy diciendo. Lo que sea que esté pasando en tu vida, tal vez cuando llegaste al satsang empacaste todo en tu coche y viniste y no tienes una casa a la cual regresar. Tal vez si has venido de Michigan, no tú, vale, no tú. Tal vez algo más. Puede haber muchas cosas en la vida. Lo que sea que pueda ser, estás mejor que cuando naciste no es así. Llegaste sin nada. Al menos ahora tienes algo. Estás en el lado de las ganancias. Mira la belleza de la vida. Llegaste con absolutamente nada. Lo que sea que esté sucediendo, sigues teniendo ganancias, no pérdidas. Así que no puedes quejarte. ¿No es así? Así que... No intentes eliminar tu enfermedad con el pensamiento. Elimina tu miseria con el pensamiento. Si haces que se vaya tu miseria, dolencia o no dolencia, ya veremos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.